Hay sinónimos que no se pueden separar, por ejemplo, cristiano igual a misionero. El día de hoy celebramos el Día Mundial de las Misiones y por eso el Evangelio nos recuerda que hemos sido enviados a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todas las naciones. No hay límite en el mensaje de Jesucristo, no hay límite en llevar adelante su palabra y nos dice, enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Tú, cristiano, eres misionero, pero tal vez no eres misionero en África, pero eres misionero en tu casa, en tu hogar, con tus amigos, en tu trabajo, en tu escuela. Tú eres misionero porque en primer lugar con tu testimonio de vida das una enseñanza de lo que significa seguir a Cristo, pero también con tu palabra puedes iluminar e inundar el corazón de aquellos que conviven contigo con ese mensaje que les traerá paz, esperanza y amor. No te quedes esta riqueza para ti, no la guardes como si fuera un tesoro escondido. Entrégala a los demás con esa pasión y esa energía de quien vive enamorado y por lo tanto convencido de esa persona por quien ha dispuesto dar toda su vida. Soy el Paradolfo, recen por mí para que Dios me conceda el don de ser misionero y orazo también por ustedes. Bendiciones.